¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Pokémon Negro 2 Metroloblog, episodio número 11, así que bueno chicos, vamos a continuar, estamos exactamente donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el que no me acuerdo que hicimos, pero bueno, hicimos este evento de los arlequines o algo así, así que bueno chicos, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ir al gimnasio, si no me equivoco, ¿no? A ver, primero tendríamos que ir al gimnasio en teoría, así que no sé qué cosa es lo que tengo que hacer, primero tenemos que ir al gimnasio, pero ¿dónde rayos hace el gimnasio? A ver, espérate, 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 el gimnasio está para acá abajo, ok, perfecto, ese es el símbolo del gimnasio, así que bueno, cierto chicos, algo que les quería mostrar y que no les mostré es esto, fíjate, esperense un rato, ya saben que si suena algo raro es mi silla, ok, fíjense esta preciosidad, ya sé, mi celular es una mierda, Pero fíjense esa hermoso, esa hermos, hermosidad, hermosura, hermosura, está brutal chicos, esa parte de atrás de mi celular, me la compré el otro día cuando salí con arriba, así que está muy muy bonita, está muy muy bonita, Timbalor, Timbalor hasta el final chicos. Camus, el día de gimnasio acaba de salir disparado hace nada, exclamando que podía haber ocurrido algo grave, si quieres ir a buscarlo, eh, ya se ha vuelto a ausentar Camus, ok, ¿quién es? Iris, ¿no? Iris, ah, eres tú Iris, efectivamente, me temo que Camus ha salido por la razón que sea, mmm, esa camus siempre está con el mismo cuento, o solo es impresión mía, dice que las mozas lo han abandonado y ya la abandona, abandona el gimnasio sin previo aviso, en busca de inspiración, eh, pero tú no eres, mmm, el equipo plasma, pero si se disolvió hace dos años, o es eso, o, es que eso no tiene relevancia, en fin, como tengo apuros voy a ayudarte, mmm, un lugar en donde se pudieron encontrar tipos sospechosos, mmm, ¿dónde chicos, dónde, dónde? Ya lo, ya lo tengo, tal vez están donde yo me sé, a ver, eh, vaya, vaya, iris y camusón tal para cual, como he doblado esa esquina de ahí, supongo que ve dirección al centro Pokémon, ¿sabes dónde está? Bajo por esa avenida y recorre toda la calle que rodea Ciudad Porcelana, la encontrarás casi al final, pues bueno, vamos a hacer eso chicos, ok, primero tenemos que ir a buscar a Iris al parecer, para que nos lleve con Camus, después hacer algún evento con Camus, o algo así, uff, chicos, estoy, eh, si es que ahorita estoy medio retarded, o medio lento, lo que sea, pues, discúlpenme, de verdad, porque recién acabo de levantarme, o sea, recién acabo de despertar casi casi, así que bueno, venga, vamos, ahí enfrente es el Muelle Pulgar, junto al Callejón, solo el lugar más sospechoso de Ciudad Porcelana, oh, pues bueno, me acabo de despertar, o sea, hoy día empezaron mis clases en la universidad, cierto, discúlpenme chicos, porque para ustedes ayer, o sea, para mí hoy día, para ustedes ayer, no ha habido episodio, lo siento mucho, eh, solo pasó que el domingo no puedo grabar por cosas, este, familiares, pero, 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 ya que sí, ahora voy a intentar grabar todos los días, y si no puedo, ya saben que cuando estoy en la universidad, por mi horario tan ajustado, tengo que adelantar un par de videos, ah, normalmente a la semana, pero, por lo general, siempre, o sea, es muy, muy raro que no suba video un día, es muy, muy extraño, en realidad, se podría decir que es la primera vez que me pasa después de tres meses, es como que cada tres meses me da una locura así brutal en casa que no puedo subir video, pero bueno, no estamos por hablar de eso, chicos, vamos a continuar, ¿ok? Por aquí, por aquí, venga, echemos un vistazo, pues bueno, vamos a ir, chicos, rápidamente, y ahora, me gusta más, o sea, me estoy acostumbrando más al 2.0, ¿sabes? Antes era como que muy complicado el hecho de manejar un 2.0, al menos para mí, pero ahora es como que más sencillo, pero bueno, a ver, me estoy yendo totalmente del juego, ¿ok? Vamos a centrarnos un poquito más en el juego, ¿de ahí puedes acceder a las cloacas? ¿Qué? ¿No te parece un lugar sospechoso? Pues sí, pero no me gustaría acceder ahí, la verdad, a ver, oh, llega Matis, pendejo, Alex, ¿has encontrado hay un plasma? Sí, chachi, pero no hace falta que me cuentes vuelos contables desde donde se acceder al ve, el único lugar al que no he echado el ojo todavía es, Alex, échame un cable, pues bueno, vamos, a ver, vamos a hablar contigo ahora, ¿está claro? Las cloacas son un lugar idóneo para esconderse, pues bueno, vamos a venir por acá, a ver, pim, pam, 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 oh, 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 podemos capturar, eh. Puedo capturar porque ya aparecía ruta nueva Alista, tienes que estar en plena forma Yo puedo enfrentarme, yo solo por un edito no me vendría mal No pasa nada, yo creo que era nuestro Pokémon ¿Encuentro contigo Alista? Sí Perfecto, vamos a buscar al equipo Plasma Espérate Sí, 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 sí Voy, 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 voy Espérame, hijo, espérame Lo que quiero ver Ojo, chicos, lo que quiero ver Acá ahorita me dice No me dice nada, ¿no? A ver, acá abajo ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Me dice Cloacas Porcelana Es nueva ruta, chicos Así que si acá sale el nuevo Pokémon Acá podemos capturar Sí, 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 sí Vamos a pasarlo rápido porque eso ya hablé contigo Vamos a buscar al equipo Plasma, ok Primer Pokémon de la ruta Que es ni más, ni menos Que es ese chisoculento Uh, vamos a coger Necesito Pokémon que evolucionen rápido, chicos Uh, lo que vas a poner en los fucking Pokémon A ver El que quede vivo ya está O sea, el que quede vivo ya está Pero, por favor Raydon No, Raydon No te cargues a ninguno Puff Ah, no le vas a dejar nada a ese Aaron, ¿eh? Metrónomo Rodillo Pugas Uh, cuidado, 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 cuidado Metrónomo Ahí me está queriendo dar hipo, maldición A Bocajarro No tomarás, por favor, suba Era para reventar a... A Aaron Legado, bien, 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 bien Capturamos al subat Capturamos al subat, chicos y ya está Capturamos al subat y ya está Ahorita Ahorita Incluso lo voy a capturar ahora Por cualquier cosa No, restaurar peces no No, no, no Pokeballs Superbolas Superbola para subat, chicos Espérense Que ahora mismito Ahora mismito Vamos a buscar en mi sexy celular Mi sexy seculento celular Mira Mira Timbalo hasta el fin Timbalo hasta el fin A ver Capturaba muy bien Era más que obvio que se iba a capturar Era evidente que se iba a capturar Y bueno, ahora vamos a ver los comentarios del último video Para sacar un sexy seculento mote Ok, chicos Uff Pokémon negro Metrónomo Número 10 A ver Se va a llamar Se va a llamar Alguien que está esperando mote Hace tiempazo Hace tiempazo 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 A ver 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 Superdoggy Que siempre comenta en los videos O lo hace muy muy regularmente Se va a llamar Doggy Ok Doggy Doggy Que no ha tenido series hasta ahorita Ningún Que no ha tenido mote hasta ahorita Ninguna de mis series Pues acá tienes tu primer mote No es un No es un Pokémon muy Cool que digamos Pero Podría ser algo interesante Ok Superdoggy Que es su nombre Superdoggy Ok Perfecto Ya tenemos Pokémon en esta ruta Chicos Perfecto Y ahora si vamos a continuar Y vamos a tener Que enfrentarnos a todo El fucking mundo Ok A ver Tu quieres pelear niño Un momento Creo que he perdido algo por aquí Espera hasta que lo encuentre Ah Hubiera comprado repelentes La verdad Un abra Un abra Un abra Un abra Un maldición Eso no me gusta No me gusta Me hubiera gustado más Que me aparezca el abra De Pokémon De primera ruta Maldición Maldición No me voy a dejar pasar No me voy a dejar pasar Maldito niño Maldito niño A ver Vamos a ir por acá Por acá Por acá Por acá Vamos sin problema Muy bien Perfecto A ver A ver A ver A ver Oh no Por acá No Por acá No Entonces por acá Oh Pues entonces por acá Y entonces por acá Oh ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eso es una decisión Sobre los sonores de este lugar Vale a mí Le voy a pasar a mierda Acá Nosotros estamos de las putas Que acá es una ciudad Enorme Enorme Porque el ciudad por solo Es la ciudad más grande Si no me equivoco chicos Es ojo que me puedo equivocar Pero hasta donde creo Que estoy en lo correcto Esta es una de las ciudades Más grandes que existe A ver Así que bueno Vamos con un metrónomo Especial de X A ver Vamos a ir Metrónomo Pum Hala de acero Toma Otra Metrónomo A ver Vamos con seducción Que le bajamos El ataque especial Usa el metrónomo El ducklet Latigo Bueno A ver Usa algo interesante Algo tipo eléctrico Por favor Cola veneno Bueno Me sirve Me sirve Me sirve Me lo como A ver Oh Incluso hizo crítico Pimisil Me va a bajar poquito 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 Muy poquito A ver Cualquier otra cosa Y lo matas Nix Cualquier otra cosa Que haga daño Ahora se hace No se Una llamarada Y nos cagamos Un giro rápido Bien A ver Otra cosa interesante Por favor Camuflaje Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Cloaks Cloaks Por favor Cloaks Por favor Cloaks Cloaks Estoy hablando Nix Nix Estoy tontísimo Que Que me está pasando Que me está pasando Chicos De verdad Estoy con un sueño Que te cagas Estoy con un pudo sueño Que te cagas Hidro Cloaks Debe decir Cloaks De nuevo Nix Por favor Nix Por favor Cálmate Ya salgo Por favor Nix Por favor Nix Ya Nix Por favor Nix Que te has cambiado A tipo A tipo normal Todo bien Al fin muerto Al fin Al fin muerto Nix Puff Que me has Demorado un montón Hoy día Has hecho De verdad Patarrate Nincada Me da igual Me da igual A ver Vamos a entrar por acá chicos Vamos a entrar por acá Acá hay algo Está vacío Joder Acá no hay nada Ok Acá que se supone Que tendría que haber Tendría que haber algo ¿No? Tú Algo Capturar ciertos olores Que los humanos Nos repugnan Pues eso es Más que obvio ¿No? A ver Adición Necesito comprar Un puto referente Chicos Necesito comprar Un puto referente Antes de entrar acá Ah bueno Si mantiene curados A los pokés Muy bien Eso si me gusta Eso si me gusta Pero ahora tenemos que ir por acá Ah ya Ya se Ya se por donde tenemos que ir Muy bien A ver 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 Scrafty Scrafty Es Oh Scrafty es la evolución De Scraggy Así que cuidado con Scrafty Ok Es una evolución ya Es un plon de hojas Poquito A ver Tú que haces Torbellino Bien No baja poco 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 No baja poco en teoría No vamos cambiando Es un problema Pero no baja poco No tendría que haber mucho problema Guardia baja Regular A ver Tú destructor Un poquito también Muy bien Pero El torbellino es un problema A ver otra vez Metronomo Doble rayo Bien muerto Ah no Es que es tipo lucha También es tipo Electrotela What What Electrotela Cuidado con Electrotela Usa metronomo Nada Contoneo Por favor Nix 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 por favor Infierno muerto Lo evita Lo evita Nix por favor Nix por favor Sustituto Está demasiado débil Nix está confuso Usamos metronomo Igual Me da igual Out Bueno Lo bueno es que este Scrafty Muere Y que en esta serie No mueren los Pokémon Que es por batallas Lo recuerdo Por si alguien Lo ha olvidado Ok Por acá A ver Por acá Joder ¿Por dónde rayos Tengo que ir en el En las putas alcantarillas Estas de los huevos A ver Oh Perfecto Acá hay un médico Pero que me da igual Porque o sea Matis me cura siempre Eh Así que Perfecto Perfecto Me da un poquito igual Que haya un enfermero Médico Lo que sea Ok A ver Que vamos a Oh restos Oh restos 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 A ver Aquí le ponemos Los restos Chicos No estoy muy seguro No estoy muy seguro Así que le vamos a poner Los restos A A Führer Acá tenemos a Doggy Que lo puse todo en mayúscula Bueno su avatar O bueno su nombre también Estén todo en mayúsculas Así que Me da igual ¿Tú quién eres? Estoy listo Un periodo para tener medicina A partir de los venenos Como la de los deseados Si existe al 100% Podemos obtener medicamentos A partir de los Pokémon De tipo veneno Bueno con los mejores resultados De hoy A ver ¿Qué hiciste mujer? Ok Bueno los restos Hoy han sido Verdaderamente extraordinarios Tomas el revivir Que hemos obtenido Para ti por la molecha Pues bueno Un rey ver en esta serie No sirve No sirve No me quejo No sirve Bueno nada más Y pasado también La constancia es fundamental Si quieres puedes ir viniendo A comprobar Como van los resultados Pues bueno Voy a ir poco a poco A ver Por acá hay algo Acá tal vez No no hay nada Ay Me está queriendo dar Un sueño que te cagas Maldición Tengo que dormir más eh Tengo que dormir más Estoy descuidando mucho Mis horas de sueño Y chicos Siempre duerman lo necesario No les digo Que duerman mucho Ni tampoco que duerman poco Pero siempre duerman lo necesario O sea Siempre tenemos que dormir Lo que tenemos que dormir Ok Por acá no hay nada No no hay nada No hay nada ¿Y dónde rayos Están los putos estos Del equipo Plasma? No lo entiendo Es que te juro Que no lo entiendo De verdad eh No lo entiendo No lo entiendo Y jamás en mi fucking life Lo entenderé A ver Maldición Necesito putos repelentes Necesito putos repelentes De verdad De verdad De verdad No Pokémon no Pokémon no Huir 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 es lo que necesito A ver ¿Hacia dónde vamos entonces? Hacia abajo no hay nada Y si vamos por acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Por acá arriba A ver Por acá No por acá no hay nada Por acá Oh Espérate 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 Ahora sí Ahora sí que puedo pasar por ahí Pero cómo fue Gracias Gracias vida Por favor Por favor No quiero O sea No quiero tirarme un puto episodio Haciendo esto Quería What 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 A ver No tengo que preocuparme mucho Nieve Polvo Es muy eficaz Y se congela La mejor puta suerte del mundo La puta mejor suerte del mundo Mejor lo vamos Vámonos Vámonos Nixie está curada al 100% Muy bien A ver Por acá A ver A ver La adición Por favor Me salió un gallazo ahí incluso Pero no Ya no quiero más Por favor Por favor A ver Relajémonos chicos Relajémonos A ver Por favor Dejen de salirme Fucking Pokémons Ok Por favor Por favor A ver Huimos Muy bien Muy bonito Así me gusta Y vamos a ir por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Tal vez por acá Maldición Dejen de salirme Pokémon salvajes Por favor Por favor Por lo que más quieras De verdad De verdad Por favor Dile no al Pokémon salvajes Por favor No a los Pokémon salvajes Es una alcantarilla ¿Cómo puede haber tantos Pokémon Viviendo feliz? No tiene olfato ¿Qué? Por favor De una vez Que dejen de salirme Pokémon salvajes Si tengo que Volver a hacerlo mañana O sea No me lo paso hoy día Mañana Mañana Ahorita Por acá Es Por acá Es Por acá Es O sea La escalera grande Dice Dice A ver A ver A ver A ver Huimos Muy bien Y este va a querer pelear Fijo 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 Pero acá hay un objeto O sea Fijo Acá hay un combate Pero ahí ha costado Es el mano derecha Y un objeto Fijo 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 Ok Crobat Oh Por acá hay un combate individual Látigo Sepa Ojo Bien Metrónomo Reserva Subimos la defensa De defensa especial Interesante Interesante Metrónomo Rencor Uff Metrónomo Muerto 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 Ataje Fulgón Y muerto Perfecto 1042 Punto de experiencia Bastante 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 Mostro de experiencia A ver Acá cogemos El objeto Que es una Perna Uff Gracias vida Gracias vida Hermosa No tocan Estupideces La verdad Y por acá No puedo venir Por acá No puedo venir A ver Por acá Por acá Tampoco Puedo venir Por acá Tampoco Por acá Por favor Por favor Por favor Arons Y nincadas Por favor Relájense un poquito Y dejen de salirme salvajitos A ver Espérense Vamos a ponernos La bicicleta Porque si nos podemos poner la bicicleta La bici bici A ver Si podemos No, no se puede No se puede No se puede No se puede Acá No podemos usar la puta bicicleta Pero entonces ¿Por dónde Putamente vamos? ¡Maldición! A ver Y dos Y dos Y dos Y dos Bueno Bueno La verdad es que Me duele Me duele Cada paso que doy Me duele Cada paso que doy De verdad ¿En serio? Es que ¿En serio? Escucha la torcida Ok, vamos Por favor Ya Para con esto Necesito De verdad De verdad Necesito Pudor Pudor Repelentes De verdad Lo necesito Lo necesito ¡Eh! Equipoplasma ¿De qué vais vosotros? Podrán impresentables Del equipoplasma Equipoplasma Como dices A vosotros No nos tratas Como a simples villanos Y no interferáis En nuestros planes Para liberar a los Pokémon Cierra la boca Más deliberadores De Pokémon Cuando no sabéis Más que unos vulgares Ladrones Y para colmo Luego los utilicéis Como si fueran objetos A callar Entregando a los Pokémon Ya mismo Vamos a lista Vamos 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 chicos A ver Batear con otro equipo Plasma Que bonita música Joder Que bonita música Es brutal Es que en serio O sea Mucha gente puede decir Que es demasiado común Que la gente gusta la música Pokémon Pero es que Es que por cómo Carga tóxica Es Pero es que por cómo es Tiene que gustarte Carga tóxica Vámonos Críticos Muy bien Mix Muy bien Rejo usa metrónomo Y ahora usa Perforador Y acierta O sea Por favor Empujo Hazle los 5 Y sería feliz Es genial La música De verdad Danza amiga Que hace danza amiga Lo confunde Ah no Uh Le copia Hace que le copie La habilidad Interesante Es muy interesante Eso A ver Ay Estoy mal O sea Estoy como que Con la nariz Un poco tupida Estoy como que Recién levantado Ya se los conté Estoy recién levantado Aunque Ya me he despertado bien A estas alturas del episodio Bueno Minuto ya 20 prácticamente Ya debería estar bien Al 100% Si que son fuertes Pero da igual Ya tenemos los Pokémon Que necesitamos Larguémonos Pues bueno A ver Míralos Corren como si fueran Para atrás Bien Sigamos avanzando Pues encontramos más Dachas Dudo que eso sea realmente necesario Chicos Ahí viene Camus Seguro ¿No? Uh Bien Ahí Camus Muy bien Anda Tú no alejamos el líder del gimnasio En efecto Soy Camus El único e inimitable Yo mismo Y no he visto A nadie sospechazo Por aquí cerca ¿Ah no? Pues no Que yo también estoy vigilando El equipo plasma Que conste Pero bueno Vamos a salir de aquí ¿O no? Estar en las cloacas No es mi idea de inspiración artística Que digamos Ah es cierto ¿Perdad que hace dos años Tú y el resto de líderes Luchasteis contra el equipo plasma? Gracias por lo de antes Toma Embeo 04 Fuerza Muy bien Muchas gracias Mucho muchas gracias Y pues Ahora si tenemos cosas Para nivelear rico Por de cámara Pero bueno Voy a buscar el resto de esos Impresentables del equipo plasma Pagarán caro Por haber robado esos Poképong Te lo aseguro Pues bueno Me da igual Me da igual A ver ¿Y tú? Se ha ido ¡Eh! ¡Tú! No me dejen más jomate Por favor Es que acá las historias Son muy largas El modo en que has usado La fuerza de tu equipo Como un montón de equipo plasma Ha sido una demostración De estresa Bien Más que bien Informidable A la par de interesante Desde luego Oh Lo quiere reclutar Intuyo ¿Quién eres el tipo? Bien ¿Y qué más hay? ¿Y tú vas a hacer ahora? Si quieres puedes quedarte aquí Y traer tu equipo A Pokémon También podrás venir Al gimnasio Desafiarme en combate Hasta pronto Pues bueno chicos Lo vamos a dejar acá Espero que les haya gustado Muchísimo el capítulo de hoy Si les gustó Agradecería muchísimo Que me den un like Que comparten el video Que comenten Que suscriban Y todo lo demás Conmigo Hasta el próximo video Cuídense muchísimo Y ¡Chau chau! ¡Chau chicos!